Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engañas ¡Vanos para los compadres! ¡Compadres arriba! ¡Arriba! Y los brazos arriba, y los brazos arriba Y los brazos arriba, y las pambas arriba Y los brazos arriba, y las pambas arriba ¡Entonces hoy los que más sale, él está andando! ¡Saltando, salando! ¡Salta, que salta! ¡Salta, que salta! ¿Qué es eso? Santa que santa Es así Vamos de pa' aquí Vamos de pa' allá Vamos de pa' aquí Vamos de pa' allá Vamos de pa' aquí Vamos de pa' aquí Pa' aquí Pa' allí Sola Siento amor Querida En el licor Hoy lloro Tu traición Las promesas que hiciste El viento se las llevó ¡Salud compadre! ¡Salud compadre! ¡Salud compadre! ¡Salud compadre! ¡Salud! ¡Esta nación se llama Emborrazaré Pero La vena de la cumbia Perro a la cataclaca Emborrazaré Emborrazaré Por tu colipa Por tu colipa Por tu colipa Emborrazaré Emborrazaré Es mi colipa Es mi colipa Por tus mentiras Por tus presiones Por tus engaños Por tu colipa Por tu colipa Cervezas arriba ¡Eso! ¡Eso! Cervezas arriba ¡Eso! Cervezas arriba ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Solo una vez sinto amor Peredida en el licor Hoy lloro tu traición Las veces que sin pedidos se nació ¡Salud compadre! ¡Salud! ¡Salud! Nos vamos a emborrachar con Madre Víctor Con Madre Sandra ¡Hasta no poder! ¡Hasta no poder! ¡Salud! ¡Madres producciones! ¡Solo soy tuvo! ¡Me emborracharé! ¡Me emborracharé! ¡¿Por qué?! ¡Juntos! ¡Por ese lado! ¡Por ese lado! ¡Me emborracharé! ¡¿Qué?! ¡Me emborracharé! ¡¿Qué?! ¡Por tus mentiras! ¡Por tus traiciones! ¡Por tu engaño! ¡Por enamorarme! ¡Por ilusionarme! ¡De que no me amas! ¡Zapatia, divino! 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 ¡Zapatia, divino Me emborracheré Por tu alma Por tus mentiras, por tus leñones Por tus engaños Por ilusionarme, por ilusionarme De que tú no me amas Y las manos arriba Y las manos arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Todas están así de soltera Solo vamos arriba de soltera Solteras arriba Eso Solteras arriba Eso Solteras arriba Eso Solteras arriba Un poquito Soy solteras, llamo lo que quiero 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 Gran faraón, muchas veces Aquí en La Paz Bolivia Katikati, Katikara En la dirección de la Mishibata Katikara, la reina y las cuñas, señores Y las manos, arriba Y los brazos, arriba Y las manos, arriba Y los brazos, de aquí Vaya, de aquí, vaya De aquí, vaya No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar y me lo sé Yo de ti me enamoré y te creí Ahora me dejó su tiempo de salir Ahora que todo pasó Estás con ella, suerte Decía su Dios, un beso Y ahora canto muy feliz Ahora que todo pasó Estás con ella, suerte Decía su Dios, un beso Y ahora canto muy feliz Toda esa lástima solteras La soltera es un grito Y arriba de las todas las hermanas, señores Katikara De Perú Bandú, Vendero Y ahora todo el mundo Y donde están los varones ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Y los hombres Arriba Y los hombres Arriba Y los hombres Arriba Y los hombres Arriba No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar y me lo sé Yo te vi enamorar y te creí A la muerte justo a tiempo me salió Y ahora que todo pasó Estás con ella, suerte Decía su Dios, un beso Y ahora canto muy feliz Y ahora que todo pasó Estás con ella, suerte Decía su Dios, un beso Y ahora canto muy feliz Y los brazos arriba Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Y ahora podemos saltar Saltando, saltando Saltan, que saltan Saltan, que saltan Saltan, que saltan Eso sí, próbate pa' ti, próbate pa' yo Próbate pa' ti, próbate pa' yo Próbate pa' ti, próbate pa' yo Próbate pa' ti, pa' ti, pa' yo Cuando llores, mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanito, estimas mi corazón Reconozco te vestir, no la metas ya la sé Soy culpable, te fallaré, no merezco tu perdón Fue mi golpa, fue mi golpa Fue mi golpa el final de este amor Estoy triste, como duele Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Y la mano se mira, y los brazos arriba Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba ¿Dónde están las cervezas arriba? Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Eso, cervezas arriba Eso sí Mámame pa' aquí, mámame pa' yo Mámame pa' aquí, mámame pa' yo Mámame pa' aquí, mámame pa' yo Mámame pa' aquí, pa' aquí Que no llores mi amor Que lo pido por favor Ya no llores tanto Estimas mi corazón Reconozco de vestir Mamá mía que ya lo sé Soy del pa' que te pariré No merezco tu serlo Mueve y colita Mueve y colita Mueve y colita el final De su amor Estoy triste Como un suéctil Como piel el final De su amor Como piel el final De su amor Sabá que el hito 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 Vuelve con el destino de este amor Estoy triste Cómo fue el destino de este amor Cómo fue el destino de este amor ¡Compadres, arriba, compadres, arriba, compadres! ¡Compadres, arriba, compadres, arriba! ¡Qué rico! Para todas las que tenemos al Bolívar, señores Para todas las compadres Para todas las chicas bonitas Un abrazo Hoy me ayude otra vez que retengas Aquí me quedo solitar Esto me duele de ti Hoy me ayude otra vez que retengas Aquí me encuentro solita Estrellas van ganadas Sola, me siento sola Aquí con mi tristeza Con mi corazón destrozado Por ti, por tu corazón Sola, me siento sola Aquí con mi tristeza Con mi corazón destrozado Por ti, por tu corazón Por ti, por tu corazón ¿Dónde están las compadres y nos compadres, vamos a ir atrás? A mí a todo el mundo ¡Quiero ver! A mí a todo el mundo ¡Bailando! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡La mujer es un grito! ¡Cathy Lover! ¡Cathy Lover! ¡Gosador! Una y otra vez siempre te vas Aquí me encuentro solita Eso me duele sentir Una y otra vez me hace llorar Aquí me quedo solita Y estaré abandonada Soy la... Me siento sola Aquí con mi tristeza Con mi corazón enrasada por ti Por tu culpa Sola Me siento sola Aquí con mi tristeza Con mi corazón enrasada por ti Por tu culpa Amor Amor Siempre me dejas sola Siempre te vas ¡Ay! 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 Me siento sola! Me siento sola Aquí con mi tristeza Con mi corazón enrasada por ti Por tu culpa ¡Ay! 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 ¡Sin asumbrino! ¡No me ven a jugar así con esta victoria! ¡Todo el mundo, pero! ¡Qué rico! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡No! ¡Soltenas arriba! ¡Eso! ¡Soltenas arriba! ¡Eso! ¡Soltenas arriba! ¡Eso! ¡Soltenas arriba todo el mundo! ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para que tú te alejes de qué? ¿Dejándome solas sin ti? ¿Me puede sugerir de querer? ¿Y dónde estás dando? ¿No sé qué puedo, yo sé? ¿Para que vuelvas conmigo? ¡Soltenas arriba! ¡Eso! ¡Los besos arriba! ¡Eso! ¡Los besos arriba! ¡Eso! ¡Los besos arriba! 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 ¡Soltenas sin ti! ¡Los besos arriba! ¡Los besos arriba! ¡Los besos arriba! Dejeme sufrir, déjeme tomar eso a la muerte Dejeme llorar hasta mi vida se desvanece Dejeme sufrir, déjeme tomar eso a la muerte Dejeme llorar hasta mi vida se desvanece Dejeme sufrir, déjeme tomar eso a la muerte Dejeme llorar hasta mi vida se desvanece Dejeme sufrir, déjeme tomar eso a la muerte Dejeme llorar hasta mi vida se desvanece Gracias Bolivia Gracias Bolivia Lo llevo siempre mi corazón Es Canticardi, Canticara Y las manos arriba, eso, los besos arriba Eso, las manos arriba Eso, los besos arriba Eso sí, pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Gracias, los pasioneros Gracias Gracias Bolivia Sí, sí Para los pasioneros Mucho cariño Gracias Los pasioneros Los pulianeros Le damos a los pulianeros Les quiero Gracias Bolivia Gracias Bolivia Y por eso siempre Gracias Cordillera con altura Nos vemos Bolivia Se nos quiere Se te gustar CC por Antarctica Films Argentina